Aquí les va una historia que se cuenta en el equipo cercano de Andrés Manuel López Obrador. ¿Se acuerdan ustedes de Héctor Vasconcelos, a quien él una y otra vez había designado como su secretario de Relaciones Exteriores? Este personaje resulta que a la hora de la hora no lo fue, porque apenas pasada la elección, el primero de julio pasado, nos despertamos con que ya no sería él el próximo secretario de Relaciones Exteriores, sino que en su lugar quedaría Marcelo Ebrard. ¿Saben qué pasó? ¿Qué es lo que se cuenta realmente de esta renuncia de Vasconcelos a la Cancillería? Bueno, aquí les va la historia. Resulta que en cuanto pasó la elección, Andrés Manuel llamó a todo su gabinete y entre las cosas que les planteó fue el tema de la austeridad, que ya sabemos que es su gran bandera, y les dijo, por supuesto, que ninguno de ellos debería de viajar en primera clase, ahí en avión, que todos deberían de ir en clase turista como lo haría él y lo ha hecho toda su vida. Pero vea aquí que Vasconcelos le dice que él no podría cumplir con esa ordenanza ni ser canciller porque, pues por razones de salud, él no podía cumplir con esta historia, con esta encomienda. Van a decir que es un disparate de Vasconcelos o que es un invento del equipo, pero fíjense que no. Si conocieran a Vasconcelos sabrían que es un hombre realmente frágil de salud, hipocondriaco, si mucho me apuran, y que cuando uno se acerca, pues tiene muchísimo cuidado en si alguien estornuda, tose, cómo le da la mano, en fin, no lo sé. Es muy, muy delicado en sus cuestiones de salud. De ahí que a mí no me sorprenda mucho esta historia. Pero bueno, el punto es este, que Andrés Manuel efectivamente, al ver y escuchar que su futuro canciller no podría ser congruente con el discurso que él trae, esa encomienda de pedirles a todos que viajaran en clase turista, que dieran una imagen de austeridad, pues acepta su renuncia y poner en su lugar a Marcelo Ebrard. Bueno, viene esto el caso, evidentemente, por lo ocurrido con César Yañez y su famosa historia de la boda, y sobre todo su aparición en la revista Hola. Peor crisis no ha podido tener hasta este momento Andrés Manuel y todo su equipo, y su discurso y sus banderas. Le pegaron realmente, ahora sí, en la línea de flotación. El punto importante es este, que va a ser ahora Andrés Manuel y que va a ser César Yañez, quien ha sido designado coordinador, ahora sí, de gobierno y política de Andrés Manuel. Es decir, su brazo derecho como lo ha sido a lo largo de más de 20 años. ¿Va a renunciar César Yañez en congruencia para evitar que se siga golpeando a Andrés Manuel? ¿El propio López Obrador va a aceptar su renuncia o lo va a orillar a ella? No lo sé, pero desde mi punto de vista, César Yañez debería de guardarse un poquito, echarse hacia atrás y darle el espacio a Andrés Manuel, pues para que pueda mantener la bandera de la congruencia. Y ya quizá más adelante, pasado el castigo, entonces sí, reincorporarse. Pero por ahora, sería un lastre realmente, porque ir al lado de Andrés Manuel cargando semejante incongruencia y la revista Ola bajo el brazo, ¿verdad? No más no. ¿A ustedes qué opinan? Ola bajo el brazo, ¿verdad? Gracias por ver el video.